Mira, pintaron las escandillas de crema. Supuestamente yo ahí que perdían eso, me dijo mi tío. Y eso que esté para ahí, para... Y este fue lo que fue volando. De allá bajito, sí. ¿No trabajaba yo? Sí. ¿No? Tres años. ¿No trabajaba yo a la izquierda? ¿No trabajaba yo a la izquierda? ¿Ya? ¿Está en la recuperación? Ajá. ¿No se ha llevado en mañana? ¿Por aquí, la izquierda? ¿Está por ahí? Sí. ¿Qué te estáacy? ¿No trabajaba yo a la izquierda? ¿Helos ahí quieren encontrar yo? Ya estamos en cuenta. Esfile ya. ¡Suscríbete! 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 decírselo aquí tenemos el popular número uno en el partido en guayanilla asomate chacate que esto va para youtube va para allá afuera ese chacate mira mi mejor amigo a la palma la palma a ti no te gusta la palma chaca o los cocos este es el barrio indio estoy grabando va para youtube barrio indio de guayanilla puerto rico gracias gracias